Televidente, feliz día de un día jamás, no está aquí fuera de Dimas, ya acabo después que está en dos sesiones y está en un caos aquí fue, pero no está papiando aquí nada, que un día el señor que también presenta a ver fuera de Trenpán, pero no hay chance para ninguna dos sesiones. Señora, su nombre? Maritza Segura. Maritza Segura, que ha estado heridando su pie, aquí estamos nosotros también, que ha estado heridando aquí, que ha estado heridando por el motivo de ahora, por puxar para afu, se ha estado heridando, no puse, vente contra Pilar, estamos en un caos total para afu de Dimas Awe, durante horas de tarde, anoche, ahora que ha anunciado el proyecto Dreamers y anoche de información, cuéntanos qué pasó. Demasiada gente, y creo que vino gente que no tenía que venir, porque es un proyecto sueño, es un proyecto Dreamers para los jóvenes que llegaron menores de edad, llevan más de 10 años, tienen 5 mínimo años de ir a la escuela, no tienen antecedentes, policíacos pueden entrar dentro de este proyecto. Aquí llegó gente que no tenían permiso, permisos de niños de 2 años, gente que quería firma libre, mucha gente haitiana que quería pasaporte, sabiendo que el pasaporte se tiene que buscar en el gobernador. Entonces, fue una locura, esto fue una locura, no hubo orden, fue demasiado. Yo estuve en una emisora X el sábado anterior, hablé con la directora del Dimas, hablé con el ministro Beni, y dije, la cobertura es muy pequeña, el tiempo es muy pequeño, dos meses, porque es de más, pero ahora fue que vino de más gente, preguntando miles de cosas, pero ¿sabe cuál es el motivo, Nelson? Es que Dimas tiene más de 5 mil permisos retenidos y que no dan razón, y si dan razón son negados sin unas justificaciones ilusas, que no vienen al caso, no dan razón, no dan razón, no dan razón, espere, está, 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 y nunca resuelve. Entonces, claro, la gente está en una ambición de legalizarse, porque ser ilegal acá es ser un delincuente, y muchos de estos jóvenes no pueden trabajar, están en casa, no pueden seguir sus estudios, y tienen que buscar gente de afuera que sí les están dando permiso, y hay gente que puede trabajar acá, y muchachos que están desempeñados para trabajar labores, pero no pueden porque no tienen un permiso, no tienen un censo, no pueden seguir sus estudios, como la guía mía. El proyecto es un buen proyecto este. Para nosotros, los extranjeros, es un buen proyecto, es un proyecto muy bueno, porque son de niños que tuvieron la oportunidad de estudiar, aunque no tuvieron un permiso, pero estudiaron, pero llegaron a un punto donde ya les exigían que tenían que tener un estatus legal. Entonces, hay esta oportunidad, nos alegramos todos, estamos muchas madres felices, pero lo que sucedió hoy acá fue increíble. Se ve que son adultos que llegaron hoy, que no fueron a la escuela, y solamente están buscando un chance de permiso. Sí, un chance de permiso. Y en ningún momento, en ningún momento, el gabinete del partido de Mike Eman, dijo para dar residencia de firma libre o pasaporte. Siempre ha hablado proyecto Dreamers. Dreamers en español quiere decir de sueños. Niños soñadores. Estudiantes jóvenes que tienen años aquí y que no lograron... Han logrado tener un estatus legal. Solo estudiantes. Solo estudiantes. No interesa que hayan llegado menores, pero que en la actualidad tienen 20, 25. Hay un caso de un señor de 70 años que fue ilegal, se crió acá, estudió acá y está ilegal, y no tuvo la oportunidad de legalizarse. Ese sueño se le convierte a él en realidad, porque es un sueño Dreamers. Estudió y puede comprobar que estudió en Aruba. Se acopló a todo el sistema, a toda nuestra costumbre de la isla. ¿Y usted cómo se fue hoy? ¿La policía vino también y todo? También vino la policía. ¿Había agresión? Sí, hubo un par de... No vi, no puedo decir que vi golpes, pero sí la gente muy guachada, muy empujando, puchando al señor Weiber, casi lo matan ahí en la entrada. Yo me salí de la fila, yo dije yo no voy a que me golpeen y así nomás raspeé contra la... Ahí no sé cómo fue, pero ya. ¿Usted que tiene un candidato no tuvo chance? No tuve chance. No tuve chance. Y cubro todo. ¿Abo ver? Claro, yo tengo que seguir luchando, porque si tengo césped o agua. Así de sencillo, voy a seguir luchando y yo tengo todos los papeles que prueban de que mi hija estudió acá, que llegó menor de edad, que tiene más de 10 años en la isla y no tiene antecedentes penales. Gracias. Ok. Señora Segura, papiando con nosotros aquí fue Dimas, después de un caos total que estaba aquí en AVE, y no estoy imaginando también para mostrarlo de todo lo que ha sucedido durante la tarde. Ya bien, ahora con anunciado el día 5, dime ahí, ya bien, te promete a noche la sesión de información. Día de dos, lo tengo otro. Pero si es aquí, lo voy a tomar en el lugar aquí, no, para evitar un caos más cosas, aún no te decidí. La directora lo voy a explicar más si lo voy a sacar de ese mango también, para no saber precisamente si está aquí, en el mismo lugar, lo voy a tomar en la sesión de información y a noche la sesión de información toccante y el proyecto Dreamers, que es dependiente, nosotros que nos informamos a través de los señales de Teleruba Canal de Gestión. Su camarógrafo, con el canal de Chión, en el hospital de la Paz, Telenoticia.